Simplemente hermanos, simplemente hermanos Una madrugada, muy temprano antes de que la gente vaya a comprar su pan María Rosa, una mujer pobre, pobre pero más pobre que María la del barrio Disfrutaba feliz pero de hambre el embarazo de sus gemelos Que eran para variar, producto de un engaño Yo sola sacaría adelante a mis dos hijos Así tenga que pararme en una esquina de la calle Veniendo emoliente por si acaso Mientras tanto en otra zona VIP de Lima Luisa Fernanda, que tomaba su desayuno con viental Era regañada por su patán marido Luisa Fernanda Nos deja solos por favor Espero que mi primer hijo sea un fuerte y robusto varón Alguien quede mi apellido y todo mi dinero Ay pero si es una linda, delicada y rubia mujercita Jamás No le es capaz de dar un veredero Buscar en la calle alguien que sí sea para hacerme feliz Ay no, no mi amor, no mi amor Yo te prometo que nuestro hijo será varón Ojalá sea... Sí, 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 te lo prometo Dios mío, no sé qué voy a hacer Cuando se entere, cuando se entere que esto que tengo acá es una nena, una niña No sé qué voy a hacer, Dios mío, ayúdame No llores, donita Si tu esposo quiero un hijo varón, hijo varón va a tener ¿Ah, sí? Pero eso, le va a costar Ay, me, me, me va a costar Pero, pero si yo no tengo mucho dinero Solo tarjetas ¿En cuántas cuotas? Ay, mira, 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 resolvamos rápido esto Es lo único que tengo por ahora Mis joyas, además mis joyas Pero ayúdame, solucioname esto, por favor De pronto, llegaron los dolores de parto en ambas casas Una, chapó sus dos pañales Y la otra, relajada, era atendida en la camilla de su sonora ambulancia Tranquila, tranquila, mi amor Tranquila, mi amor Ya viene, viene él, o ya Mientras en casa, María Rosa se retorcía Ay, ay, ya Ya llegó la hora, ya Ay, ya, aguante, aguante, vecino un poco Acuérdense que la asesera fue el doble Ya voy, ya voy, ya voy Pero apúrate, apúrate Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguante, aguante Oye, tú, pálida Necesito el bebé de esta mujer Yo jamás tan loca. Mi ética profesional no me lo permite. ¿Y eso? Niño o niña. Necesito un varón fuerte. ¿Estamos listas, señora? ¿Puja? ¿A ver, puja? Ay, no puedo, hija, me arrugo. ¿Cómo te explico que yo pagué para que no me duele el parto? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya! ¡Llego! ¡Llega, llega! ¡Ya! ¡Salió! 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 ¡Ahí está! ¡Salió! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Primero! ¡Acá está! ¡Tómate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a tu niña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señora Luisa Fernanda, ¿ya quiere dar a luz? Ay, sí hijita, hijita. Rápido, rápido. Hazle que mi marido llegue y se treca. Lo que está acá es una niña. Rápido, hija, ¡rápido! ¡Fuje! ¡Fuje! ¡Fuje, señora! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Siga, siga! ¡Lo tengo, lo tengo! Aquí está Una curiosa A ver, a ver, a ver Tranquila, señora Qué bueno es que es Anita Ay, pobrecita, es tan feita Ay, mi marido la va a mandar a vivir a la azotea Pero es mi hija Y tengo que aprender a quererla, ¿no? Falte fuerte, falte segundo Vamos, vamos a respirar fuerte Respira fuerte, hijita, respira fuerte Hijita, escucha, escucha Hay complicaciones Tenemos complicaciones con tu segundo bebé Ya, vamos, empuja Empuja fuerte, vamos, vamos Ya, ya, ya Ya Lo siento, vecinita Pero business son business Ya, tarea cumplida No quiero verte nunca más por aquí ¿Ok? Anda, anda, anda Que no te vean nada más ¿Y mi segundo bebé? ¿Dónde está? Ay, lo siento, vecina No lo pudimos salvar ¿Qué? Se fue Ah, perdón Lo perdimos ¡No! ¡No! Pero vecina Vecina, escúcheme Vecina Todo tiene una solución Menos pañales Menos leche Menos trabajo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pues, Fernanda! ¿Eres madre? Trajiste el gusto a mi dedero Sí, mi amor Pero la verdad Es que yo te quería explicar ¿Qué cosa? A ver, déjame verlo ¡Ay! ¡Es horrible! Y encima es mujer Todo es el hombre Ay, mamá No, pero no es linda Nuestra bebé Es fe Ya no está bien Esta mujer no le tiene líquido Encima fea ¿Dónde está el hombre Que no lo metiste? ¿Dónde está mi heredero? Aquí está el señor ¡Ese es mi hijo! Lo que pasa es que la señora No le había contado Que era bellizos Y el marrón Nació primero A ver, déjame verlo Es grande Fuerte Y encima es rubio En medio de este engaño Fueron separados Estos hermanos Y creciendo cada uno En un mundo distinto Uno Disfrutando de un mundo De lujos y comodidades Con veranos en Asia Navidades en la nieve Primaveras en Trujillo Y todos Todos los engreimientos De un niño bien Y el otro Sobreviviendo en su vecindad Cargando agua Vendiendo periódico Vendiendo marcianos Para ayudar A su humilde mamá Veinticinco años Han pasado Y estos hermanos Idénticos Pero muy diferentes A la vez Podrían descubrir Toda Toda la verdad